Hola, bienvenidos a esta meditación guiada, en la cual estaremos purificando nuestra energía. Este año ha estado lleno de retos y dificultades, pero mientras pasa el tiempo, se nos van adheriendo ciertas energías o pensamientos que no son del todo buenos para nosotros. Estos van dejando residuos en nuestro ser, residuos energéticos, quizá ideas o pensamientos que no ayudan, o simplemente malas vibras. Con esta meditación vamos a eliminar todo aquello que no nos ayuda, y vamos a amplificar nuestra energía. Es excelente para empezar el nuevo año, o simplemente para retirar energías negativas y atraer energías positivas. ¿Listo? Te pido que te pongas cómodo y cierra tus ojos. De ahora en adelante, intenta relajarte y trata de no moverte. Solo escucha y sigue mi voz. Siente tu respiración, hazte consciente de la inhalación y de la exhalación, cada momento hasta completar el ciclo completo de respiración. Ahora puedes ver una pequeña luz. Esta gira y revolotea alrededor de ti, como una pequeña hada jugueteando. Esta luz es de color blanco. Siente como al acercarse a ti, ilumina las zonas de tu cuerpo. Esta luz representa la esencia de la vida. de la conciencia, del amor. Ahora se deposita en tu centro, tu chakra, corazón, sintiendo un calor lleno de paz y amor en tu interior. Ahora tu centro comienza a generar pulsos de luz, coordinados perfectamente con tu respiración. Al inhalar, esta luz se acumula en el centro de tu pecho y al exhalar se genera este pulso, pasando por todo tu cuerpo y luego al exterior. Te encuentras en un entorno completamente blanco. Inhala, inhala y recarga tu centro cardíaco con energía del color blanco. Exhala, libera toda esta energía pasando por cada célula de tu cuerpo y después hacia el exterior. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora observa como pequeñas partículas de color verde transitan alrededor de ti Como salen y entran por tu cuerpo, giran y se mueven Puedes dirigir estas partículas a algún lugar en particular si así lo deseas Ahora esta luz cambia de color Ahora es roja Esta representa la fuerza impulsora El deseo y la determinación para lograr objetivos Al inhalar absorbe y recarga la energía roja Y al exhalar la liberas Amén 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 Ahora observa como pequeñas partículas de color rojo Viajan alrededor de ti, giran y se mueven en torno a tu cuerpo Curiosamente hay más alrededor de tu cabeza Indicando determinación mental Sin embargo tú puedes dirigirlas hacia donde desees Ahora la luz de tu centro cardíaco cambia a un color azul Representa la pureza y la purificación Si sientes que tienes una mala vibra Este es el color perfecto para desaparecerla Al inhalar absorbe y recarga energía de color azul Y al exhalar la liberas pasando por todo tu cuerpo Desapareciendo así las malas vibras que puedas tener Ahora observa como pequeñas partículas de color azul Transitan alrededor de ti Como salen y entran por todo tu cuerpo Giran y se mueven rápidamente alrededor de todo tu ser Desvaneciendo por completo las malas vibras El color de tu centro cardíaco ha cambiado Ahora es amarillo Este representa la luz La luz y la seguridad espiritual El amarillo desvela Todos los miedos e incertidumbres Y los desvanece De la misma forma Al inhalar absorbe y recarga energía de color amarillo Y al exhalar la liberas El amor y el amor Ahora observa como pequeñas partículas de color amarillo transitan alrededor de ti, como salen y entran por tu cuerpo, giran y se mueven por todo tu ser, sintiendo un calor en todo tu cuerpo y eliminando todos los miedos. Ahora la luz cambia a un color violeta índigo, este color representa la espiritualidad y el conocimiento, te ayudará a avanzar, a conocer y a expanderte, además de que te dará protección espiritual. Al inhalar absorbe y recarga energía, al exhalar la liberas. Ahora observa como pequeñas partículas de color índigo giran alrededor de ti, y transmitiendo esa certeza espiritual de quien eres. En este momento la luz se torna blanca de nuevo en tu pecho, esta luz representa todo, la combinación de todos los colores, el ser completo. Ahora observa como pequeñas pero abundantes partículas de todos los colores giran y juguetean alrededor de ti, como un arco iris hermoso y vibrante. Colores intensos entrando y saliendo por todo tu cuerpo, manifestando así la totalidad espiritual, liberando tu ser definitivamente de todo lo malo que pudieras traer, purificando todo tu ser. Ahora estás energéticamente cargado, listo para una nueva etapa y para continuar en el camino de la vida. Gracias. 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 Gracias.